La ilusión de un buen hogar es convivir, reír y amar con besos de calidad, economía y variedad para pintar y decorar, iluminar, demostrar Homebase es nuestro lugar Homebase, la más que den hogar Hola amigos, les habla el güerito Ángel García de Saab Chevrolet Si anda en busca de auto, pick-up o minivan, Saab Chevrolet es el lugar Llévese este nuevo Astrovan del 94, equipada con todo el paquete Ventanas eléctricas, candados eléctricos, cassette, aire acondicionado Para 8 pasajeros, mire qué belleza y por solamente 297 dólares al mes Recuerde, estamos en la esquina que domina Atlantic y Gates en la ciudad de Bell Venga o llame, 562-86-00 562-86-00 Muérase de risa, con el espectáculo cómico saurino musical más bonito de América Los Enanitos Toreros de México, función única Domingo 14 de agosto, a las 4.30 de la tarde En el Esforza Arena de Los Ángeles, lluvia de estrellas personificadas Susa, Los Severarios, Bronco, Latrevi, Luis Miguel Función única, domingo 14 de agosto Esforza Arena de Los Ángeles, 4.30 de la tarde Atención niños, lleven a sus papás Papás, lleven a sus hijos Moletos en lugares de costumbre Nada más y nada menos que la India María Y esta vez involucrada con una banda de contrabandistas de diamantes La inigualable India María y Ramón Valdés En esta comedia llena de acción Ok, Mr. Pancho A las 8 de la noche, en el Cile Mexicano del domingo de su canal 22 ¿Qué pasará? Estamos aquí en México para conocer a Pancho Ochoa Fundador del Pollo Loco Usted ya conoce mi pollo Bien sazonado, asado lentamente a la parrilla Ahora, ¿qué le parece ese mismo pollo adobado con salsa barbecue? El Pollo Loco presenta su nuevo pollo adobado con salsa barbecue Picosito y dulzón Me quedó buenísimo Venga a probarlo Le va a encantar El Pollo Loco El favor de mi tierra natal Este lunes no se pierda el comienzo de una bella historia Yesenia Nacida de un gran amor Y con un destino muy incierto Y no quiero saber Ni nada De esta criatura ni de ti ¿Entendiste? Nunca Adela Noriega y un gran elenco Veala desde este lunes a las 3 de la tarde Por este es su canal 22 Connie de la Rosa, San Antonio, Texas Rosario del Carmen García, Anaheim, California Margarita Morales, Nueva York, Nueva York Haz tu sueño una realidad con Abón Llama al 1-800 a tu lado Decide tu horario y tus ganancias Comienza tu negocio con el respaldo de Abón Con Abón le irá muy bien Ahora tengo tiempo para mi familia Abón, siempre a tu lado 14.339 dólares le consigue el nuevo Chevy Camaro Completamente rediseñado por dentro y por fuera ahí 14.339 por bolsas de aire duales Sistema antibloqueo en las 4 ruedas y mucho más El rediseñado Chevy Camaro Más allá de la creencia pero dentro de su alcance En Tepoys usted conoce las marcas de calidad de nuestros filtros de aire En otros lugares no Una vez más Ajá Eh, eh Ah, y no tiene que pagar más por nuestra calidad Desde 2.99 En Tepoys si no lo tenemos Usted no lo necesita Fíjese en la selección de productos de Tepoys Para el cuidado de su auto Ahora fíjese en otros lugares Una vez más ¡Wow! ¡Uy! Ahí cuando los busque Encuentre cada producto a solo 99 centavos En Tepoys si no lo tenemos Usted no lo necesita Regresa al Jalibo Paledio en la Internacional Sonora Dinamita Los Titanes con Alberto Barros Y el Grupo MC1 Sí, el sábado 6 de agosto En el Jalibo Paledio en la Internacional Sonora Dinamita Los Titanes y el Grupo MC1 No se confunda que el escándalo es en el Jalibo Paledio Con la Internacional Sonora Dinamita el sábado 6 de agosto Si su niño cumpleaños y quiere festejar la ocasión Ahorre tiempo y dinero Buscando todo para la celebración en... Todo en un abrir y cerrar de hojas Siga muy de cerca el drama de Yesenia Yesenia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde Solo por su Canal 22 Connie de la Rosa, San Antonio, Texas Rosario del Carmen García, Anaheim, California Margarita Morales, Nueva York, Nueva York Haz tu sueño una realidad con Abón Llama al 1-800 a tu lado Decide tu horario y tus ganancias Comienza tu negocio con el respaldo de Abón Con Abón le irá muy bien Ahora tengo tiempo para mi familia Abón, siempre a tu lado Este domingo arrímese al 22 Y préndase al son de los superinvitados de Jesús Soltero en... ¡Órale, primo! La diversión corre a cargo de Jesús Soltero Y las bandas, tubas y acordeones Que le sacan filo a las botas ¡Órale, primo! Su mejor alternativa este domingo a las 7 de la noche Por el mero, mero petatero, su Canal 22 Sáquenle el hombre, muchachos de esa bota Y suena y suena tremendo ¡Ah, el verano! Lindo, ¿verdad? ¿Por qué no van al Quick Value Soft Serve de A&P? Con barquillos a sólo 59 centavos Copas a 69 y batidos a 79 centavos ¡Ay, por 99 centavos el nuevo barquillo de Waffle! Helado suavecito y yogur congelado Quick Value Soft Serve de A&P Ahorras tiempo, ahorras dinero Con razón A&P es una de las paradas favoritas del oeste Cuidado con ese accidente en el Freeway 5 Si usted fue víctima de un accidente, recuerde... Llame a los defensores en 800-636-3636 Después del accidente, el abogado de los defensores me atendió en español Nos consiguieron un carro rentado mientras arreglaban el mío Nos consiguieron un buen médico y la máxima compensación monetaria Tome 5 minutos y llame al 1-800-636-3636 Accidente más 1-800-636-3636 es problema resuelto ¿Lo trajiste? Ah, no, se me olvidó Entonces, olvídalo Para la próxima vez, recuérdalo Y siempre hazlo parte de la relación Un condón de látex usado siempre y correctamente Te protege contra el VIH, el virus que causa el SIDA Y puede salvar tu vida ¿Así que crees que conoces el Whopper de Burger King? ¿Sabes todo del gran sabor de carne a la parrilla? Tomates, jugos, cebollas, exquisitas, chuga fresca El Whopper Por solo 99 centavos ¡Me lo quiero! Siga muy de cerca el drama de Yesenia Yesenia Yesenia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde Solo por su canal 22 Hola amigos, Michael Andes, Camino de la Choleta Vienen de todo el sur de California a comprar su carro Dado aquí, en este fabuloso lugar 93 caballeros, 8,598 dólares 92 Trump, 6,598 dólares 92 Hyundai, 6,998 dólares 93 Nissan, 7,998 dólares Un 90 Pony, 9,899 dólares Un fabuloso 82B, 10,998 dólares 4,998 dólares Vénganos a ver al 2401 Surafrán, se informa de Montoray Park Recuerde, esta es su casa Úsenla Muchísimas gracias El cordobés El cordobés Es un joven, valiente y talentoso Que está determinado a llegar a ser un torero famoso El mejor semental de mi ganadería Un toro que valía una fortuna Y ese, no sé cómo llamarlo Me lo ha asesinado A esta feria viene gente importante del toro Y puede haber una oportunidad Vea Aprendiendo a Morir Este lunes a las 6 de la tarde En su pantalla 22 Cuando yo jugaba me daba un hambre ¿Qué crees que solo a ti? Los burroneros siempre comemos más Ahora en McDonald's hay varias comidas super económicas Para elegir a 2,99 cada uno ¡Hijo de! Con papitas grandes y Coca-Cola mediales Una comida para apetitos de grandes ligas Ay, pero supongo que nadie come más que Sansón Eh, ¿me dejaron algo? Lo que quieres, aquí está En McDonald's de hoy El dolor, la enfermedad El malestar que por tanto tiempo usted tiene Los médicos no encuentran la solución Pueden ser sanados Si usted cree que Dios Es el único que cura todos los males Venga este martes a las 10 de la mañana A las 3 de la tarde o 7 de la noche Y sea ungido con el aceite santo En el lugar de su enfermedad Me untaron el aceite Por primera vez Y ya no he vuelto a tener el dolor Yo vine con un dolor en una pierna Y me pusieron el aceite y ya me siento bien Gracias, Cristo Venga cada martes y sea ungido con el aceite santo A las 10 de la mañana A las 3 de la tarde o 7 de la noche Iglesia Universal del Reino de Dios En Los Ángeles, 307 South Broadway Antiguo Teatro Million Dollar En Pomona, antiguo Cinefax Siendo la Forza West, tercera calle Esquina Conguero y Avenida Nada más y nada menos que la India varía Y esta vez involucrada con una banda de contrabandistas La inigualable India María y Ramón Valdés En esta comedia llena de acción Ok, Mr. Pancho A las 8 de la noche En el cine mexicano del domingo de su canal 22 ¿Qué pasa? Muérase de risa Con el espectáculo cómico taurino musical Más bonito de América Los Enanitos Toreros de México Función única Domingo 14 de agosto A las 4.30 de la tarde En el Esforza Arena de Los Ángeles Lluvia de estrellas personificadas Susa, Los Severarios Bronco, La Trevi, Luis Miguel Función única Domingo 14 de agosto Esforza Arena de Los Ángeles 4.30 de la tarde Atención niños Lleven a sus papás Papás, lleven a sus hijos Moletos en lugares de costumbre Esta es KWHY Televisión Canal 22 Los Ángeles Si piensa que tener teléfono Está fuera de su alcance Debes saber que con línea económica De Pacific Bell Familias que califican como de bajos recursos Pueden obtener servicio telefónico A mitad del precio Desde 2.23 al mes Solo toma unos pocos días Y no se requiere depósito Llame gratis al centro hispano Y pida línea económica de Pacific Bell La familia Martínez está escogiendo su Escort del 94 El auto pequeño de mayor venta en el país Ahora es tan fácil Los cuatro escorts equipados con aire acondicionado y más Todos por el mismo precio bajo O un interés anual muy especial de solo 3.9% Que puede ahorrarle miles en intereses Así que antes de comprar un auto usado Haga como los Martínez Visite su concesionario Ford del sur de California Donde se sentirá como en familia El dolor La enfermedad La enfermedad El malestar que por tanto tiempo usted tiene Los médicos no encuentran la solución Pueden ser sanados Si usted cree que Dios es el único que cura todos los males Venga este martes a las 10 de la mañana A 3 de la tarde o 7 de la noche Y sea ungido con el aceite santo En el lugar de su lugar En el lugar de su enfermedad Me untaron el aceite Por primera vez Y ya no he vuelto a poner el dolor Yo vine con un dolor en una pierna Y me pusieron el aceite Y ya me siento bien Gracias Cristo Venga cada martes Y sea ungido con el aceite santo A las 10 de la mañana A 3 de la tarde o 7 de la noche Iglesia Universal del Reino de Dios En Los Ángeles 307 South Broadway Antiguo Teatro Million Dollar En Pomona Antiguo Cine Park Siendo la por su hués tercera calle Estina Corriero y Avenida Desde hace 18 años Mi padre el capitán Echeverría les dice Nadie huela más barato Compren las Panamericanas Que tengan su imagen El año pasado vendimos 400 mil boletos Por 90 millones Tanta gente no puede equivocarse Llámenos al 250-87 Porque a México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Lima, Lapa, Río, Santiago y Buenos Aires No es posible Nadie huela más barato Connie de la Rosa San Antonio, Texas Rosario del Carmen García Anaheim, California Margarita Morales Nueva York, Nueva York Haz tu sueño una realidad con Abón Haz tu sueño una realidad con Abón Llama al 1-800 a tu lado Decide tu horario y tus ganancias Comienza tu negocio con el respaldo de Abón Con Abón le irá muy bien Ahora tengo tiempo para mi familia Abón, siempre a tu lado Este lunes no se pierda el comienzo de una bella historia Decenia Nacida de un gran amor Y con un destino muy incierto No quiero saber nunca De esta criatura ni de ti ¿Entendiste? Nunca Adela Noriega y un gran elenco Véala desde este lunes a las 3 de la tarde Por este es tu canal 22 Cuando yo jugaba me daba un hambre ¿Qué crees que solo a ti? Los burroneros siempre comemos más Ahora en McDonald's hay varias comidas super económicas Para elegir a 2.99 cada una ¡Hijo de! Con papitas grandes y Coca-Cola Medial es una comida para apetitos de grandes ligas Ay, pero te apuesto que nadie come más que Sansón Eh, ¿me dejaron algo? Lo que quieres, aquí está En el McDonald's de hoy Este camión de su muestra Ha convertido la autopista en un verdadero estación Cuando quieras refrescarte Dirígete a AM-PM Porque ahora AM-PM tiene Pepsi A solo 79 centavos Por un Super Tanker de 44 onzas de Pepsi O Diet Pepsi O el sabor que quieras desde Dr. Pepper Hasta 7 Up 79 centavos Ahorras tiempo, ahorras dinero Con razón, AM-PM es una de las paradas favoritas del oeste Relevos increíbles Lucha libre triple A Sábado 6 de agosto a las 8 de la noche En el Esforza Arena Vean acción a Conan Jake Snake Roberts En lucha de relevos contra Perro Aguayo Y Vampiro Casanova Seis peleas de garra Con lo mejor de la triple A El Hijo del Santo Octagon Mascarita Sagrada Lola González Y muchos más Venga este sábado 6 de agosto a las 8 de la noche Al Esforza Arena A ver Los relevos increíbles Boletos en lugares de costumbre Hola amigos Mike Hernández Camino Chávez Un fabuloso lugar Para la compra de su carro usado 90 Geo Metro 4.198 dólares 89 Chrysler 5.598 dólares Un 88 Lincoln 10.298 dólares Un 92 Geo Storm 6.298 dólares Amigos Tenemos cientos de carros Y todos están garantizados Vénganos a hablar 24.01 Sur Atlántico Volvario Monterrey Recuerde Esta es su casa Úsenla Yo aquí personalmente Los voy a atender Muchísimas gracias Después del rapto de sus nietos Un covisario y su hijo Se enfrentarán A una banda de asaltantes Para rescatar a los niños Si no me dan problemas Todo saldrá bien Papá Te llevarán a mis hijos Papá ¿Viste quiénes eran? Eran dos hombres Mataron a los hombres Una película llena de acción Vea a Fernando Almada Y Juan Gallardo En A las puertas del infierno Este lunes a las 8 de la noche En el cine mexicano De su canal 22 El próximo millonario Irá a dar la vuelta al mundo Comprar una linda tienda Tener el carro que quiera O poner en tu propia tienda Dos veces por semana El corto Loto sortea millones Para ser nuevos millonarios Te, 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 te podría dar El próximo millonario En el corto Juegue super floto Este es un anuncio De Choose for Sale De Van Ays Compre ahora mismo un par Y obtenga el segundo gratis De entre miles de estilos selectos De famosas marcas deportivas Como Converse, Nike, Reebok, Fila L.A. Gear Y muchos más Compre un par Y llévese otro gratis Del mismo precio Menor de entre miles de estilos selectos Botas para el trabajo Zapatos casuales De vestir Y botas para toda la familia Venga ahora mismo a Choose for Sale Compre un par Y llévese uno gratis para usted Su familia O un amigo Choose for Sale De Van Ays ¿Qué pasó, compadre? ¿Se siente cansado? No se me chicopale, compadre Levante su ánimo Con un nutritivo caldo Levántate, Lázaro Mire nomás Mire nomás Qué chulada de camarones Y mucho pescado mojado Muchas vitaminas, compadre Y nomás 4.49 En todos los restaurantes Pescado mojado Incluyendo Panorama City Y San Fernando Regresa el Jalbo Paledio En la Internacional Sonora Dinamita Los Titanes Con Alberto Barros Y el Grupo MC1 Sí, el sábado 6 de agosto En el Jalbo Paledio En la Internacional Sonora Dinamita Los Titanes Y el Grupo MC1 No se confunda Que el escándalo Es en el Jalbo Paledio Con la Internacional Sonora Dinamita El sábado 6 de agosto Es un escándalo Connie de la Rosa San Antonio, Texas Rosario del Carmen García Anaheim, California Margarita Morales Nueva York, Nueva York Haz tu sueño Una realidad con Abón Llama al 1-800 A tu lado Decide tu horario Y tus ganancias Comienza tu negocio Con el respaldo de Abón Con Abón Le irá muy bien Ahora Tengo tiempo Para mi familia Abón Siempre a tu lado